Desde hace casi dos décadas, Michoacán no reportaba temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Los especialistas aseguran que en los últimos años el Estado ha tenido un drástico cambio climático. Estadísticamente las condiciones del tiempo han estado cambiando significativamente de tres años para acá. El ciclo hidrológico ya no está trabajando de la misma manera, tenemos temperaturas un poco extremas. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional en Morelia, se espera que la ola de calor continúe a la alza. Hay la posibilidad de que se presente una temperatura de los 39 en adelante. Las personas que más sufren las altas temperaturas son aquellas que viven en casas de lámina de aluminio o cartón y guardan el calor a lo largo del día. Hay veces que me siento allá como a las 3 por ahí, como a las 3 de la tarde. Hay veces que no se puede estar acá adentro el calor, sin mucho calor, como la lámina pues se calienta. Tal es el caso de los habitantes que viven en Morelia, en la colonia Agustina Riaga Rivera, que aseguran dormir en ocasiones fuera de sus hogares ante el intenso calor por las noches. Dolor de cabeza y gana de deponer el estómago por el mismo calor. Sí, porque se siente más caliente en la noche. Como la lámina está caliente, pues se siente más. Lo siento muy fuerte, por ahí como en la noche. Todavía en la noche, ya se fue el sol y todavía está fuerte el sol, caliente. Pues sí, me he hecho un bañito. Nos vayamos como a las 2, 3 que empieza la calor y ya, si sigue la calor, pues hasta en la noche. A pesar de que sus viviendas no les brindan protección en ninguna temporada del año, prefieren el frío al calor. Abro mi puerta precisamente para que me entre aire. Esto es todavía a las 9, 10 de la noche está insoportable el calor. Los morelianos opinan que los inclementes rayos solares los han hecho reflexionar sobre los estragos de la contaminación y el cambio climático. Ha estado un poco extremo. Más que nada, siento como que esta semana, los últimos 3, 4 días, sí se ha sentido un poco fuerte, la verdad. Y yo pienso que todo eso tiene que ver pues a todo lo que hacemos con el plástico y la contaminación. Pues que no estamos pues cuidando el planeta, ¿verdad? La zona terracalenteña de Michoacán ha presentado en los últimos días temperaturas entre los 39 a los 42 grados centígrados y se prevé un incremento gradual a lo largo del mes de mayo. Para Coasar TV, Marina Martínez.